Visítanos en voz.us ¿Qué se siente cuando una mujer está sufriendo de un ataque al corazón? Puede sentirse como una tonelada de peso en el pecho. También podrías sentir apretones, presión o incomodidad. No invente excusas para estos síntomas. Haga la llamada al 911. También podrías sentir que le falta el aire. Así que no invente una excusa. Haga la llamada. ¿Sabía que sentir náuseas también puede señalar que está sufriendo un ataque al corazón? Llame al 911. Sudar frío es otra señal. No ponga excusas como la menopausia. Haga la llamada. Sentir fatiga fuera de lo normal es otra señal. Llame al 911. Mareo o aturdimiento repentino también puede ser síntoma de un ataque al corazón. Llame al 911. Dolor en la espalda fuera de lo normal, en el cuello, la mandíbula, uno o ambos brazos, o aún dolor en la parte alta del estómago son síntomas de un ataque al corazón. Haga la llamada al 911 inmediatamente. Para saber más, visita womenshealth.gov diagonal corazón saludable. ¿Qué tal? Feliz inicio de semana. Bienvenidos a una emisión más de Voz News. A nombre de mi compañera Karina Yapor, les saluda con gusto Rosy Martel. Este 15 de abril del 2024. Vamos rápidamente con los titulares. Inicia el primer juicio penal contra el expresidente Trump y tendremos los detalles desde el lugar de los hechos. Bajo la administración de Gavin Newsom, no pueden justificar a dónde fueron a parar 24 billones de dólares que tenían como destino ayudar a las personas en situación de la calle en California. Aumenta la tensión entre Irán e Israel, sumándole un frío. Estados Unidos que se opone a una respuesta del Estado de Israel. Y así comenzamos. El primer juicio criminal contra un presidente en ejercicio o tras finalizar su mandato. Arrancó esta mañana en Nueva York. Donald Trump confirmó a través de las redes sociales y una rueda de prensa en Mar-a-Lago su presencia ante el tribunal que le juzgará por el caso Stormy Daniels a instancias del fiscal del distrito progresista Alvin Bragg tras fracasar todos los recursos de su defensa para posponer o suspender el procedimiento. Nuestra compañera, Mamen Sala, nos tiene más detalles. Adelante, Mamen. Donald Trump ha llegado puntual a su cita aquí en el Bajo Manhattan en medio de una gran expectación mediática. Hay cerca de un centenar de medios de comunicación llegados de todo el mundo para contar este juicio histórico, el primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos. Ha llegado en medio de un gran dispositivo de seguridad, incluso más que en anteriores ocasiones y también con un gran séquito de seguidores que justo le esperaban aquí desde primera hora de la mañana cuando ha entrado en esta corte que veis detrás de mí, que es donde se está llevando a cabo este proceso. Es un caso que nunca debería haberse presentado. Es un asalto a Estados Unidos. Y por eso estoy muy orgulloso de estar aquí. Este es un asalto a nuestro país y es un país que está fallando. Es un país que está dirigido por un hombre incompetente que está muy involucrado en este caso. Esto es realmente un ataque a un oponente político. Eso es todo lo que es. Ya dentro de la sala Donald Trump ha intentado otra vez recusar al juez Merchant, pero este no se le ha permitido. Por otra parte, la Fiscalía ha pedido que Donald Trump fuese multado con mil dólares por cada vez que se ha asaltado esa ley mordaza que le impuso el magistrado. Hoy aquí se comenzaba a elegir a esos 12 miembros del jurado, entre más de 500 neoyorquinos. Un proceso que durará los próximos días y que podría alargarse hasta dos semanas porque no es nada fácil. Hay que elegir a personas que digan que son totalmente imparciales y que no tienen una idea preconcebida de este caso o del propio Donald Trump. Así que no va a ser, como digo, una tarea nada fácil. Desde Nueva York, Mamen Sala para Voz News. Muchísimas gracias, Mamen. Y precisamente Donald Trump se convertiría en el candidato presidencial republicano con el mayor porcentaje de voto de raza negra desde Richard Nixon en 1960. Este asunto asombra a muchos, especialmente porque desde el Partido Demócrata y desde grandes medios de comunicación repetitivamente se ha calificado al republicano de racista. La realidad es que cada vez más encuestas muestran que el presidente Joe Biden está perdiendo el apoyo de la comunidad negra. Asunto particularmente dañino para el Partido Demócrata, en tanto que el voto afrodescendiente ha sido una de sus columnas para ganar elecciones. Una jueza federal de Delaware rechazó el pedido de Hunter Biden para desestimar el caso en su contra por posesión de armas. El hijo del presidente Joe Biden afirmó que estaba siendo acusado por motivos políticos, aunque desde el estrado no encontraron pruebas suficientes que justifiquen su argumento. Se espera que el juicio comience a mediados del mes de junio. En tres presentaciones por separado, la defensa planteó que el caso debía desestimarse por enmarcarse en un procesamiento vengativo. Sin embargo, la jueza Marlene Noreika negó la solicitud y señaló que el equipo legal de Biden no proporcionó pruebas para fundamentar el pedido, por lo que el caso continuará en los tribunales de California. Y estas son las explosiones y sirenas del ataque aéreo que sonaron en Jerusalén la madrugada del domingo. Irán lanzó cientos de aviones no tripulados y misiles balísticos en una misión de venganza sin precedentes que pone cada vez más al Medio Oriente en riesgo de una guerra regional. El ejército israelí logró repeler el ataque y destruyó el 99% de los drones y misiles. Este ataque activó las cancillerías de las potencias del mundo que buscan evitar un recrudecimiento de las tensiones. El ataque de Irán contra Israel motivó las reacciones inmediatas de los legisladores estadounidenses, además de la Casa Blanca, seguido del bombardeo masivo y combinado del régimen islamita, tanto republicanos como demócratas pidieron tratar con urgencia en el Congreso la legislación para un paquete de ayuda para Israel. El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, fue de las primeras voces en anunciar un cambio en el calendario de la Asamblea con el objetivo de llevar al Pleno el paquete de ayuda urgente esta misma semana. A su llamado se unió el Speaker de la Cámara, Mike Johnson, quien anunció que trabajaría por aunar el suficiente consenso en torno a la resolución. Y el secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III, aseguró este domingo que Estados Unidos tomará las medidas necesarias para defender a Israel de la agresión iraní, pero sin buscar una escalada con Irán. El anuncio de Austin llega mientras se celebra el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde el representante adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood, remarcó la necesidad de condenar el masivo ataque con drones y misiles lanzando por Irán contra Israel. Asimismo, este domingo un alto funcionario de la Casa Blanca le dijo a Axios que el presidente Joe Biden le aseguró durante una llamada al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que Estados Unidos no apoyará un contraataque israelí. El embajador de Irán ante la ONU, Amir Zahid Iravani, emitió una firme amenaza a Estados Unidos durante su intervención en el Consejo de Seguridad, dejando claro que su país no va a titubear en responder ante cualquier amenaza dirigida hacia sus intereses. En una sesión de emergencia convocada este domingo a solicitud de Israel, Irán justificó sus recientes ataques contra su archienemigo, argumentando que actuó en legítima defensa. Iravani resaltó que Irán no buscaba fomentar la escalada de conflictos en la región, ni tampoco tenía intención de entrar en confrontación directa con los Estados Unidos. Y por cierto, este lunes el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió con el viceprimer ministro iraquí, Mohamed Ali Tamim, donde ratificó el apoyo de su país, Israel, al mismo tiempo que pidió no buscar una escalada al conflicto en el Medio Oriente. Escuchemos parte de lo que dijo. Lo que esta semana demostró es que Israel no tiene y no tiene que, y no tiene que, no tiene que, defendiéndose al mismo cuando es la víctima de una agresión, la víctima de un ataque. En los 36 horas desde hace, hemos estado coordinando una respuesta diplomática para evitar la escalación. La fuerza y la sabiduría necesitan ser los diferentes lados de la misma forma. Blinker aseguró que el ataque iraní a Israel fue un hecho sin precedentes por su alcance y también su escala. Representó, según dijo, el primer ataque directo de Irán. Y el presidente Biden volvió a reiterar el férreo compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel y anunció que convocó al G7. Durante el domingo, para coordinar una respuesta diplomática conjunta al descarado ataque de Irán, además advirtió de que las tropas estadounidenses desplegadas en la región permanecerán vigilantes ante todas las amenazas y no dudarán en tomar todas las medidas necesarias para proteger a nuestro pueblo. Tras condenar los ataques de Irán y sus aliados en los términos más enérgicos posibles, Biden pasó a elogiar el trabajo de los militares estadounidenses desplegados en la zona, destacando su colaboración en la defensa de Israel en la intercepción del 99% de los más de 300 drones y misiles danzados por el régimen de los ayatolas contra el territorio israelí. Rusia y China mostraron su preocupación por la situación de Oriente Medio tras el ataque de Irán-Israel del pasado sábado y pidieron a ambas partes que mostraran moderación para evitar una mayor escalada en la región. Y es que tras la ofensiva iraní, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China expresó durante una rueda de prensa la profunda preocupación de su país por la situación, por lo que pide a las partes implicadas que actúen con calma y moderación para evitar nuevas escaladas. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia emitió un comunicado similar en el que, tras expresar su preocupación extrema por otra peligrosa escalada en Oriente Medio, pidió a todas las partes implicadas en el conflicto actuar con moderación. Y para analizar este tema, contactamos a Alberto Spectorowski, profesor de la Universidad de Tel Aviv en Israel. Alberto, Irán es un archienemigo de Israel y esta enemistad se incrementó tras los ataques del 7 de octubre. ¿Cuál, cree usted, serán los próximos pasos de Eterán y cuál sería la respuesta de Israel? Esta primera pregunta que me formulan es muy, muy importante, pero lo corrijo. No es que aumentó el grado de enemigo de Irán después del 7 de octubre. La intención, la filosofía de Irán, fundamentalmente, es destruir a Israel. O sea, tienen dos satanes. El satán número uno, que es Estados Unidos, y el satán número dos, que es Israel. La diferencia de que Israel, a concepto de ellos, es destruible. Entonces, la estrategia que han elaborado desde, bueno, desde el momento, digamos, desde hace años, es bordear a Israel con sus proxys para que ellos agreden a Israel permanentemente. Tanto Hezbollah como Hamas, como las milicias iraquíes y sirias, todas esas financiadas y armadas por Irán. Y el deseo es ese, fundamentalmente. O sea que, no quiero decir que el Hamas coordinó con Irán el ataque del 7 de octubre, pero de cualquier forma estaba dentro de los planes globales tanto de Hamas como de Irán. Es decir, que es un ataque coordinado, es un ataque de Irán, y es un ataque, si lo quieres llamar así, de lo que se podría llamar la gran coalición de resistencia que cuenta Irán como figura fundamental. Así que es un enfrentamiento entre la coalición de resistencia y los países democráticos y los Estados Unidos al frente que defienden de alguna forma a Israel y que Israel estuvo en una situación conflictiva con esos países democráticos por la avanzada en Gaza. Pero que luego del ataque de Irán volvió, no quiero decir que volvió a la normalidad, pero se vuelve quizás a tomar a Israel dentro del seno de los países democráticos que tienen que defenderse de la radicalización islamista de Irán. Así que es más de lo mismo y yo creo que la respuesta israelí va a ser también más de lo mismo. La comunidad internacional rechazó en su mayoría este ataque. Las cancillerías de todo el mundo se activaron con el fin de desacelerar el conflicto, pero a su parecer, ¿cómo ha sido la respuesta de Washington cuando incluso Irán amenazó a Estados Unidos si llegara a intervenir? Es decir, acá lo que vemos en todo lo que sea de defensa, que era lo fundamental, no es de que Israel no podía neutralizar los misiles que llegaron sobre el suelo israelí. Podían neutralizarlos también solo, pero el hecho de que Estados Unidos colaboró directamente, el hecho de que el mundo occidental democrático que hasta ayer estaba en contra de Israel por las acciones de Gaza, hoy están manifestando su apoyo a Israel, es vital. Y más que eso también, quizás, o a la par de todo eso, es que los propios países árabes también utilizaron el poder que tenían como para neutralizar los drones y misiles que llegaban. Es decir, todos colaboraron contra Israel. Lo que se vio acá fue que justamente que Irán está aislado y por ir un poco más allá también jamás está aislado. Es decir, esto le cayó como a Israel de perillas. Es un triunfo democrático, un triunfo diplomático israelí de la primerísima línea. Lo que tiene que hacer Israel ahora es aprovechar este triunfo diplomático. Me imagino que básicamente lo que hay que hacer es no salir a un ataque a Irán sin el consentimiento de los Estados Unidos. Eso es fundamental. Estados Unidos tiene que estar directamente involucrado, por lo menos sabiendo qué clase de ataque va a ser, cómo va a responder Israel. En alguna forma va a venir ese ataque, pero obviamente tiene que ser coordinado con Estados Unidos. Israel no puede perder en estos momentos esa ventaja diplomática que logró tener a raíz de este ataque de Irán. Es decir que, e inclusive podría decir de que Nataníado personalmente estaba completamente destruido políticamente. Tuvo lo que se puede decir un golpe de buena gracia que lo favorece políticamente. No quiero decir con esto de que se va a mantener el poder, no quiero entrar en esa parte política interna, pero obviamente que le da un respiro. Todo esto le vino a Israel muy bien y lo que espero, como ya les dije anteriormente, es de que Israel sepa jugar inteligentemente esta carta diplomática, que no se le escape de las manos. Irán es el principal aliado de Hamas en la región. Estados Unidos y la comunidad internacional habían pedido a Israel comenzar a desescalar el conflicto. ¿Cómo afecta esto en la operación israelí en Gaza? Muy importante este punto porque lo que quiere decir es de que Estados Unidos y los países occidentales están con Israel en todo lo que sea la materia de defensa. Pero le advierte muy claramente, no pases al ataque. Es decir, no termines con lo que querés terminar en Gaza y no te avalances en estos momentos un ataque fuera, digamos, de lo que nosotros podemos aguantar en Irán. ¿Qué quiere decir fuera de lo que nosotros podemos aguantar? No queremos que esto se transforme en un conflicto regional y que pueda evolucionar en un conflicto mundial. Eso es lo que en estos momentos se está balanceando. Israel está buscando la forma de calibrar cualquier respuesta hacia Irán y también con el asunto de Hamas también calibrar de qué forma se puede terminar no el conflicto, pero esta guerra, este round sin ir demasiado a conquistar la parte de Rafa que es vital si uno quiere destruir totalmente al Hamas. Pero yo creo que en Israel se considera la posibilidad de que Hamas está ya prácticamente destruido. Yo creo que el premier Netanyahu está más o menos en esta línea, tiene problemas con su gabinete que lo quiere forzar a hacer acciones más radicales y también hay que tener en cuenta al ejército que también está en la idea de por lo menos atacar a Irán en estos momentos. Yo espero de que esto se calibre y de que no pase a nada más de lo que más o menos está dispuesto a aceptar los Estados Unidos y los países democráticos. Eso es por el bien de Israel. Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo. Y la administración del gobernador de California, Gavin Newsom, perdió la cuenta de los 24 mil millones en fondos de los contribuyentes que gastó durante los últimos cinco años en un intento de frenar la crisis de personas sin hogar en el Estado. Según una auditoría, el informe del auditor del Estado de California, publicado el 9 de abril, detalla múltiples lagunas en la rendición de cuentas con respecto a cómo se asignó el dinero durante los años fiscales 2018-2023. El auditor principal, Grant Parks, dijo que el Estado no ha recopilado datos suficientes para demostrar que los miles de millones de dólares mejoraron la situación. Y en legislatura de California, la batalla para sacar adelante una ley que incrementaría las penas por tráfico sexual de niños se acentúa. Mientras grupos de extrema izquierda como Californians for Safety and Justice, California Public Defenders Association y Ella Baker Center for Human Rights se oponen a su aprobación. Según la ley estatal actual, el tráfico de un niño con fines sexuales es un delito menor. El texto señala que sí se es declarado culpable. De la solicitud de un menor con fines sexuales, la pena por primera vez implica un mínimo de dos días en una cárcel del condado con un periodo máximo de un año y o multa de hasta 10 mil dólares. La senadora estatal republicana Shannon Grove encabeza la iniciativa con la SB 1414 para elevar el delito menor a un delito grave. Al regresar, la tasa de morosidad en las tarjetas de crédito aumentan considerablemente. ¿Qué pasa con los Bidenomics? No se mueva, ya volvemos. Los padres quieren que sus hijos crezcan saludables, felices y exitosos. Pero los niños a veces están expuestos a eventos traumáticos como violencia, divorcio, negligencia y pobreza. El trauma puede llevar a problemas de comportamiento, dificultades en la escuela y problemas de salud. El hecho de estar al lado de sus hijos es una de las cosas más importantes que puedes hacer como padre. A veces se necesita ayuda extra, aprende sobre los recursos gratuitos en childrensinstitute.org Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta organización se han perdido más de 85 mil niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. Divide administration de Watson Open Border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6.5 centro o por The Star. Alzheimer es un criminal. Se está robando un pedazo de tu ser. Me acuerdo a mi abuelita en el hospital ya no se acordaba muy bien de nosotros y cuando la fuimos a visitar la gente de hispana o latinos desarrollan Alzheimer a proporción de 1.5 más probable que el hombre blanco americano. Para más información visite brightfocus.org Muchísimas gracias por su fiel sintonía y la gripe aviar está apareciendo en lugares poco comunes por lo que las alarmas están comenzando a levantarse. Vamos rápidamente con Verónica Silveri para que nos dé todos los detalles al respecto adelante. Hola, ¿qué tal, Rosy? Feliz inicio de semana para todos. Hoy conversamos con el médico infectólogo Héctor Raúl Pérez sobre el inquietante brote de gripe aviar que está dejando un rastro de devastación entre las poblaciones de focas y leones marinos en diversos lugares del mundo. Además, generando preocupación entre los científicos y desencadenando alteraciones significativas en los ecosistemas marinos. La región del mundo más afectada parece ser América del Sur donde más de 20.000 leones marinos han perdido la vida en Chile y Perú. Sin embargo, la enfermedad no se ha limitado únicamente a esta zona. En Estados Unidos se han registrado casos entre las poblaciones de focas a lo largo de sus costas. Más de 300 han muerto en la región de 9 en la tierra. Pero, ¿qué es la gripe aviar? ¿Y qué riesgo representa no solo para los animales sino también para los seres humanos? Es una enfermedad infecciosa causada no por un virus, puede ser causada por varios virus de la influenza, causar infección en especies animales, sobre todo en aves, pero representa un riesgo para los seres humanos porque sí existe influenza aviar en los seres humanos y la situación más delicada, más peligrosa es que es altamente letal en el humano. Se han identificado alrededor de 900 casos de gripe aviar en el ser humano, en donde han ocurrido 50% de letalidades, de fallecimientos y esto nos da una idea del grave riesgo que podría existir si hubiera una epidemia de gripe aviar en el ser humano. Según el Centro para Control y Prevención de Enfermedades en humanos se han registrado dos casos en la nación. El más reciente, un hombre expuesto ha ganado lechero vacuno en Texas, pero ¿qué tan contagiosa es esta enfermedad y cuáles son sus síntomas en humanos? Por el momento no se ha identificado transmisión del ser humano al ser humano, sino hipotéticamente puede ocurrir y eso podría representar el riesgo de un brote epidémico o pandémico. Los casos que se han identificado son predominantemente en personas que trabajan en granjas apícolas, por ejemplo, se transmite a partir de sangre o a partir de secreciones respiratorias de las aves hacia el ser humano. Los expertos advierten que una vez que el virus se introduce en la vía silvestre, su propagación puede ser imparable, especialmente entre especies que no tienen un historial de exposición previo al virus. La vacunación de aves de corral ayuda a reducir su propagación. Sin embargo, esto es algo que se puede controlar o prevenir de otra forma. Se debe trabajar intensamente en el sector pecuario, a veces sacrificando la población avícola de toda una granja o de toda una región para evitar mayores riesgos tanto a los seres humanos como a otras granjas de producción avícola. La pérdida de vida silvestre a esta escala plantea un riesgo sin precedentes para los ecosistemas globales, generando una crisis ecológica que podría requerir una opción urgente y coordinada a nivel internacional para que no llegue a afectar solo una gran cantidad de animales y no también a los humanos a nivel global. Con esta información volvemos contigo, Rosy. Muchísimas gracias, Verónica, por tu reporte. Y las autoridades informaron de que un tiroteo dejó una niña de ocho años muerta y al menos diez heridos. La menor falleció por una herida de bala en la cabeza mientras que dos pequeños de uno y siete años de edad resultaron gravemente lesionados. La policía detalló que las víctimas estaban en la calle de una reunión familiar, según informó el Departamento de Policía de Chicago. Un testigo vio un sedán negro acercarse al lugar cuando los disparos resonaron entre la multitud. Y las autoridades informaron de que un agente de la policía de Syracuse, Nueva York y un ayudante del sheriff del condado de Onondaga murieron tras un tiroteo. En el hecho también falleció el sospechoso que era buscado por los policías. La policía explicó en un comunicado publicado en Facebook que la situación se generó luego de que agentes se encontraron con un vehículo sospechoso en la zona de Emerson Avenue y Hamilton Street. Las autoridades intentaron detener el vehículo, sin embargo, el conductor se negó a detenerse y huyó de la zona. Los agentes perdieron de vista el vehículo, pero pudieron registrar la información de la matrícula. Y el gobierno británico dio la orden a las clínicas médicas trans de proporcionar datos acerca de la evolución de sus pacientes y sus estados actuales después de someterse a terapias de conversión de género. Además, de esta orden de cooperar compartiendo datos, el Servicio de Salud Nacional abrió una investigación contra siete clínicas. La decisión del gobierno de Rishi Sunak llega después de recibir un devastador informe que pondría en evidencia los efectos nocivos en algún caso y desconocidos en muchos otros de las terapias trans. Y en los últimos dos años ha crecido el número de ciudades que han impulsado medidas para promover el crecimiento de su población. Para ello se han creado diversos paquetes de reubicación desde pago en efectivo hasta espacios de trabajo. Es lo que ofrecen algunos lugares para atraer nuevos residentes. Las comunidades de todo el país ofrecen incentivos como dinero en efectivo, algunas comunidades quieren trabajadores también remotos, otras quieren empleados en persona y otras quieren una combinación en el caso como por ejemplo Tulsa en Oklahoma. La ciudad creó Tulsa Remote que según la página oficial del programa está construyendo y fomentando una próspera comunidad de trabajo remoto en Tulsa. Ofrecemos recursos para ayudar a los recién llegados a prosperar una comunidad activa y solidaria y 10 mil dólares para ayudarlo a hacer de Tulsa su nuevo hogar. Así es como literal lo están escribiendo. Y la mitad de los propietarios e inquilinos del país un 49.9% enfrentan dificultades para hacer el pago de su vivienda. Muchos de ellos hacen grandes sacrificios para poder cumplir con sus compromisos económicos. La información fue revelada por una encuesta encargada por Redfin y realizada por Qualtrics en febrero de este año. y a pesar de que el estudio explicó que el sacrificio más común fue no tomar vacaciones o tomar menos vacaciones, muchos expresaron tener problemas más severos para cumplir con los pagos relacionados con sus viviendas. En este sentido, más de una de cada seis personas, 17.9% que luchan por costear una vivienda, pidió dinero prestado a amigos o a familiares. Entre tanto, el 17.6% recurrió a sus ahorros para la jubilación. Más de uno de cada siete, es decir, el 15.6% retrasó o se saltó tratamientos médicos. Y datos de la Reserva Federal de Filadelfia ponen en evidencia que las tasas de morosidad de las tarjetas de crédito empeoraron hasta alcanzar los máximos de la serie. Un nuevo informe expone que más cuentas de tarjeta de crédito tenían más de 30 y 60 días de mora en el cuarto trimestre del 2023 en comparación con cualquier otro trimestre desde el 2012. Todas las etapas de la morosidad basadas en cuentas de crédito alcanzaron máximos de la serie. A medida que el desempeño crediticio se deterioró, el límite de crédito de origen medio disminuyó por segundo trimestre consecutivo. El desempeño de las tarjetas de crédito se deterioró aún más a fines del 2023 y las empresas registraron los peores niveles de morosidad. de más de 30, más de 60 y más de 90 días de cuentas en la serie de informes según el informe. Los datos de tarjetas de crédito reflejan en gran medida el mercado total de tarjetas de Estados Unidos y representan aproximadamente cuatro quintas partes del total de los saldos de tarjetas bancarias. y la policía australiana informó que varias personas resultaron heridas este lunes tras un apuñalamiento en una iglesia en un suburbio de Sydney. El hecho tuvo lugar en la iglesia asiria del buen pastor del distrito Wakeley mientras la ceremonia era retransmitida en directo a través de las redes sociales. Según las imágenes un hombre se acerca al altar apuñala primero al sacerdote en repetidas ocasiones mientras los feligreses se acercan a socorrerle. Los agentes señalaron que un hombre fue arrestado. Y un candidato regidor en Culiacán Sinaloa desapareció en una localidad del noroeste de México en medio de una ola de violencia que golpea a varias regiones del país a propósito de las venideras elecciones generales en ese país. El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya solicitó a la Fiscalía y otras autoridades que implementen un operativo de búsqueda a fin de dar con el paradero de Luis Alonso García quien es candidato a regidor por el partido sinaloense Paz y con quien no se ha podido establecer comunicación desde el día sábado. Y el presidente de Francia Manuel Macron lanzó el lunes la cuenta atrás de 100 días para los Juegos Olímpicos de París tranquilizando al público sobre las medidas de seguridad para la ceremonia de apertura y esbozando por primera vez planes alternativos en caso de amenaza terrorista. Emanuel Macron buscó tranquilizar al público sobre las medidas de seguridad al lanzar el lunes la cuenta atrás de 100 días para la máxima cita del deporte mundial. No obstante informó que hay planes B e incluso planes C que se preparan en paralelo. Haremos un análisis en tiempo real y por eso tenemos una ceremonia que estamos preparando que por ejemplo se limitaría al trocadero y no haríamos todo el Sena o incluso llevarla al Estadio de Francia. El aforo de la ceremonia que tendrá lugar el 26 de julio se ha revisado a la baja. El número de espectadores que podrán asistir gratuitamente pasó de 500.000 a 222.000 sumados a quienes podrán ir previo pago a los muelles del río Sena serán un total de 320.000 espectadores. A tres meses del inicio de este acontecimiento mundial que durará hasta el 11 de agosto el mandatario trató también de revivar la utilidad diplomática de los Juegos en un tablero agitado por los conflictos de Ucrania y Gaza. Haremos todo lo posible para una tregua olímpica. Según un sondeo de Ipsos publicado por el periódico La Tribune Dimanche solo el 53% de los franceses afirman sentirse interesados por los Juegos Olímpicos y una mayoría de los encuestados se mostraron preocupados ante la capacidad de Francia para garantizar su buen desarrollo. Vamos a una breve pausa pero al volver nuestros especialistas ya están listos para desmenuzar los temas de interés. Ya regresamos. Mamá Te quiero conmigo Enseñándome tus secretos Escuchando mis historias Alcanzando mis sueños Riéndonos del mundo Hazte la mamografía Hazlo por mí 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Inicio de este juicio criminal contra el exmandatario Donald Trump, inicio entonces en calientito, ¿no? Quisiera que Alfonso, que es abogado, nos diga lo siguiente, ¿puede llevar esto a la cárcel al exmandamás, Donald Trump? Bueno, en teoría sí, y en la práctica, siendo esto Manhattan, pues realmente no me sorprendería que terminen con una sentencia de ese estilo. Pero, realmente, piensen que esto es Manhattan, o sea, que hay que encontrar un jurado objetivo que pueda juzgar al presidente Trump. Pero en Manhattan, pensemos que en el 2016, solo 10% de los votantes en Manhattan votaron por Trump. En el 2020 eso subió a 12%, o sea, que eso está muy mal. Y sabemos, además, que hay gente que va a querer estar en ese jurado y van a mentir. Ahora que empieza el proceso de selección, lo que llaman la sinsulacación del jurado, van a tratar de mentir, aunque sea gente anti-Trump, para quedar dentro de ese jurado y poder votar en contra de él. O sea, que no sé si va a ser un juicio objetivo. De todas maneras, sí sabemos que es un juicio traído por los pelos. Este caso ya había prescrito, pero para revivirlo tuvieron que inventarse el que se había cometido un delito grave, que se habían falsificado récords fiscales para cometer un juicio, para cometer un delito más serio. Pero en el pliego acusatorio no se especifica qué ley se violó. O sea, que Trump no sabe realmente de qué lo están acusando. Exacto. ¿Cuál es el delito? A ver, Vanessa, ¿tú qué opinas al respecto? El delito grave. Por eso es que este caso es tan particular. O sea, primera vez es la primera vez que un expresidente es juzgado por cargos penales. Segundo, estamos hablando de un hecho que sucedió hace ocho años y lo reviven siete meses antes de las elecciones. Luego estamos hablando de un caso que, como decía Alfonso, no funcionaba porque ya había pasado el tiempo, pero entonces para revivirlo se inventaron que él había hecho eso, es para cometer otro delito, pero tienen además el descaro de no decir cuál es el delito. Es decir, Trump efectivamente y literalmente está yendo a un juicio en el que no sabe cuál es el delito que cometió. Hay varias teorías por ahí que uno puede, digamos, intentar adivinar de lo que ha dicho el fiscal, pero efectivamente no se sabe. A ver, yo creo que yo creo que este va a ser otro caso que le va a terminar beneficiando a Trump porque es completamente ridículo. Vamos a ver qué pasa con los jurados y vamos a ver si esto va a apelaciones, pero yo creo que todas estas particularidades hacen que cada vez más la gente se convenza de lo que Trump repite una y otra vez y es que esto es una persecución política. Oigan, yo aquí estoy buscando el delito. A lo mejor Orlando me puede asesorar al respecto porque cuál es ese delito grave y también si uno tiene que estar conforme o creer que el juez es el mejor, ¿no? En este caso el testigo. Michael. Mira, todos estamos en la misma labor de encontrar cuál es realmente el delito. Como comentaba Alfonso, este caso prescribió todo lo que rodea la acusación de Stormy Daniels y todo lo de los pagos y todo lo de la campaña. Eso no tenía sentido para una acusación formal hasta que este año, en víspera de unas elecciones, como también comentaba Ane, tratan de estirar el caso y añadirle unos elementos que lo vuelvan un tema criminal, ¿no? Además un tema de un peso federal importante. Yo recuerdo cuando surge la acusación una columna de Farid, de Zacarías, en CNN, que no es para nada un republicano y afín al expresidente, denunciando la desproporción de estirar este caso para volverlo un delito tan grave. Y al final ni siquiera sabemos exactamente cuál es el delito tan grave. Creo que el proceso, como dice Vane, va a terminar beneficiando tremendamente al expresidente porque todos nos hemos dado cuenta que esto no tiene ni pies ni cabeza. Porque este caso... Yo creo que es importante tener en cuenta que aquí lo único que hizo Trump es llegar a un acuerdo con esta persona a través de su abogado de non-disclosure. O sea, que ella tenía unas alegaciones que supuestamente tuvo relaciones con Trump. Trump niega que tuvo esa relación. Pero para que esas alegaciones no sean públicas y no le hagan daño a su reputación en un sinnúmero de feras, de negocios, en la familia, él llega a este acuerdo y le paga una cantidad de dinero. Pero eso es totalmente legal y sucede todos los días en Estados Unidos. Eso no es un delito. O sea, que aquí hay que inferir que eso realmente fue una contribución de campaña. Anticipo, porque no sabemos qué ley realmente violó. Pero, francamente, en el pasado, varios fiscales analizaron este caso y dijeron que no iban a proceder porque no había realmente caso. Es muy difícil probarlo. Sí, porque además, abogado, ¿no? Como usted estaba mencionando, eso fue antes de que fuera presidente. Aquí, ¿cómo se podría justificar también Donald Trump como difamación o que están hablando algo de su vida personal? Porque ahí también ya le está afectando, que no le está afectando realmente en su matrimonio, pero a la luz pública. Aunque, como dice Vanessa y Orlando también, ¿no? ¿De qué forma esto le podría ayudar como mercadotecnia para las próximas elecciones? Bueno, eso puede ser un factor, pero como digo, él no quería que estas alegaciones se hicieran públicas. Pero si a cualquiera de nosotros nos hicieran alegaciones similares, probablemente, y fueran falsas, probablemente buscaríamos tratar de que no llegaran a la luz pública. Sobre todo si uno es una figura pública. Por diversas razones, como digo, de negocios, pero también para proteger a la familia. Uno quiere que la familia se entere de estas alegaciones falsas que algunos van a dar por ciertas, aunque son falsas. O sea que realmente es muy difícil probar este caso. Pero como vuelvo a decir, esto es Manhattan, y en Manhattan todo es posible. Y consideremos que el testigo principal, Michael Cohen, es una persona convicta, perjuro, que miente compulsivamente. Este es el testigo estrella de la Fiscalía. Imagínense. Y Vanessa, ¿cómo queda entonces visto el sistema judicial después de todo esto? Pues es muy triste ver que caso tras caso se inventan este tipo de cosas. Unos casos que abogados que son abiertamente demócratas dicen es que no hay caso, es que literalmente no hay caso. O ¿cuál es el crimen? Es ridículo que en Estados Unidos uno se esté preguntando ¿cuál es el crimen o cuál es el caso? Y esto, pues nada, confirma una vez más la preocupación de los americanos, la desconfianza de los americanos en el sistema judicial. Y pues nada, yo creo que, a ver, esto va a ser un show. Vamos a ver cómo lo aprovecha Trump, que sabe aprovechar muy bien estas cosas. Y de nuevo, lo que vamos a ver es una campaña presidencial que mientras vemos un Biden escondido y simplemente tratando de lidiar con una guerra que parece estallar, vamos a ver a un Trump soportando todos estos atropellos por parte de jueces y fiscales demócratas que han politizado la justicia. Y bueno, ya porque tenemos nada más un minuto, Orlando, ¿se puede decir que en Estados Unidos existe la persecución? Mira, lamentablemente sí. Yo creo que a este punto queda claro que la Casa Blanca ha instrumentalizado el Departamento de Justicia para perseguir a sus oponentes y adversarios. Como se trató todo el tema de los documentos que se llevó Trump de la Casa Blanca, a diferencia de los documentos que se llevó Biden, la forma en la que la fiscal Leticia James y la fiscal de Georgia han emprendido sus cruzadas. Todos y cada uno de los casos esconden en el fondo una intención política muy clara y esto va en detrimento del Estado de Derecho de Estados Unidos. Y esto es muy peligroso, por supuesto. Claro, porque se quieren agarrar de una falsificación de documentos. Vamos rápidamente a una pausa, pero en instante seguiremos tocando estos temas que son tendencia y relevantes con nuestros expertos. ¿Qué se siente cuando una mujer está sufriendo de un ataque al corazón? Puede sentirse como una tonelada de peso en el pecho. También podría sentir apretones, presión o incomodidad. No invente excusas para estos síntomas. Haga la llamada al 911. También podría sentir que le falta el aire. Así que no invente una excusa. Haga la llamada. ¿Sabía que sentir náuseas también puede señalar que está sufriendo un ataque al corazón? Llame al 911. Sudar frío es otra señal. No ponga excusas como la menopausia. Haga la llamada. Sentir fatiga fuera de lo normal es otra señal. Llame al 911. Mareo o aturdimiento repentino también puede ser síntoma de un ataque al corazón. Llame al 911. Dolor en la espalda fuera de lo normal. En el cuello, la mandíbula, uno o ambos brazos. O aún dolor en la parte alta del estómago. Son síntomas de un ataque al corazón. Haga la llamada al 911 inmediatamente. Para saber más, visita womenshealth.gov diagonal corazón saludable. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta organización se han perdido más de 85 mil niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. Dubái administration de Watson Open Border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor. Acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6.05 centro por The Star. Alzheimer es un criminal. Se está robando un pedazo de tu ser. Me acuerdo a mi abuelita en el hospital. Ya no se acordaba muy bien de nosotros. Y cuando la fuimos a visitar. La gente de hispana o latinos desarrollan Alzheimer a proporción de 1.5 más probable que el hombre blanco americano. Para más información, visite brightfocus.org. Minutos finales de Voz News. Este fin de semana, Irán atacó directamente a Israel, argumentando que fueron agredidos primero en Damasco, Siria. Golpeando al consulado iraní, donde perdieron la vida a dos funcionarios de alto rango de la fuerza Quds. El Papa Francisco pidió abiertamente un alto a la violencia tras dichos incidentes. Biden condenó los ataques de Irán, mientras que Irán, diciendo que no continuarán con los ataques, pero que se defenderán ante cualquier agresión. Vamos rápidamente de nuevo con nuestros expertos. Les quiero preguntar lo siguiente. Porque estas últimas declaraciones por parte de Irán, ¿qué son a nivel político? ¿Qué son a nivel militar? ¿Puede haber diplomacia con un Estado terrorista, compañeros? Yo quisiera dejar algo bastante claro, y es que Israel no atacó primero. Lo que ha tratado de vender Irán es que lo que ha hecho es una respuesta al bombardeo de su embajada. Esto es completamente falso. Sin contar lo que ha ocurrido antes del 7 de octubre, Irán lleva más de seis meses atacando a Israel constantemente a través de sus milicias, de sus proxys. Y Irán lleva décadas también declarándole la guerra a Israel. Lo que ha hecho es inédito, y yo creo que Israel merece y tiene que responder a Irán, y Estados Unidos debe acompañarlo. Irán sabe lo que hizo, y sabe que lo que hizo puede tener una respuesta fuerte de Israel, y yo creo que Israel está en su derecho. Israel está en una posición, yo creo que es un momento histórico para ellos. Hay que tener claro que Irán nunca había lanzado un ataque desde su territorio, ni tampoco a esa escala. Y siempre lo había hecho a través de sus grupos proxy como Hezbollah, y con eso se había evitado el ataque, digamos, directo de vuelta de Israel a Irán, porque no lo habían hecho antes directamente desde su territorio. ¿Eso qué quiere decir? Que si Israel no contesta en este momento, lo que estaría haciendo sería dejando un precedente de que Irán puede seguir lanzando ataques desde su territorio. Entonces, creo que vamos a ver en los próximos días una respuesta de Israel para dejar claro a Irán que esto no puede continuar. Y esto implica muchas cosas en materia de política internacional. Creo que una de las preguntas fundamentales es qué ha pasado en el mundo para que Irán, que nunca se había atrevido a enviar un ataque de ese tamaño y desde su territorio, sobre todo ahora, lo haya hecho. Pero bueno, seguramente Israel va a hacer lo que tenga que hacer para que esto no se convierta en algo que se repita. Exacto, Alfonso. Es una situación muy, muy difícil. Estoy de acuerdo con los compañeros de que esto es algo sin precedentes. El ataque al consulado, embajada en Siria, es una respuesta a esos ataques continuos de grupos proxy que trabajan con el apoyo de Irán a intereses de Israel. Esto no fue un ataque directo a Irán, en territorio iraní. Esta es la primera vez que Irán ataca a Israel de esta manera. Son 300 drones y misiles. Claro, Israel tiene una capacidad defensiva extraordinaria. Tiene la cúpula de hierro que permite interceptar estos misiles. Tuvo el apoyo de Estados Unidos, que fue muy importante. Pero claro, tampoco queremos tener un conflicto mucho más grande en el Medio Oriente que involucre a otros países, incluyendo a Estados Unidos y países de Occidente. Y el problema es que aún si la respuesta es proporcional, digamos que Israel envíe 300 misiles y drones a Irán, el daño a Irán sí va a ser grande porque Irán no tiene la capacidad defensiva que tiene Israel. Y las imágenes van a ser terribles. Por eso la administración Bahía ha dicho que no va a intervenir, no va a participar de una respuesta a Israel. Le ha dicho que mejor se mantenga tranquilo. Tampoco le ha dicho que no responda, pero si responde, que sea una respuesta proporcional. Pero como digo, en este caso, una respuesta proporcional, las imágenes serían terribles porque Irán no tiene esa capacidad defensiva. Pero esto es precisamente lo que hace Irán y lo que hacen sus aliados. Ellos tiran la primera piedra y saben que la respuesta va a ser mucho peor para hacerse las víctimas. Ese es el problema. Y recordemos que Israel todavía tiene que terminar con Hamas y estaba enfocado en ese último ataque a la ciudad de Rafa para acabar con Hamas. Entonces tienen que tomar unas decisiones. Es muy difícil. Yo soy de los que pienso que no nos conviene a los Estados Unidos ni al mundo un conflicto regional. O sea que hay que ver cómo procede Israel, pero las opciones que tiene Israel no son fáciles. No quiero parecer alarmista, pero muchos se hacen esta pregunta. Al ver los dos escenarios y ver que igual Israel se mantiene firme y fuerte tras haber recibido este lanzamiento de los 300 drones y misiles, ¿podría o no avecinarse una tercera guerra mundial? ¿Preocupación sobre todo por las protestas? ¿Cómo se está viendo ya reflejado a nivel mundial, Orlando? Hay algo. Cuando se habla de tercera guerra mundial, yo creo que se está tratando de construir una especie de imagen que sea similar a la segunda y la primera. Yo creo que estamos en un conflicto global. Ya hay un conflicto global en curso. Y hay un tema que es importante. Las guerras no se acuerdan. No se ponen dos países, bueno, vamos a meternos en una guerra. No, las guerras se declaran y la mayoría de las veces unilateralmente. E Irán ya declaró su guerra. La declaró no solamente el 7 de octubre, cuando financió la mayor masacre de judíos en la historia. La viene declarando desde hace años cuando ha financiado grupos como Hezbollah o Hamas o Al Qaeda o todos estos grupos terroristas que no solamente le han hecho daño a Israel, sino al mundo occidental. Porque aquí hay algo que es importante. Cuando Estados Unidos dice que no va a acompañar una retaliación de Israel, de alguna manera está dejando solo a Israel en una guerra que no es solamente de Israel, que es de todos. Porque la amenaza que significa Irán no es solo para Israel, sino es para el mundo occidental. Nosotros somos testigos de la presencia amplísima que tiene un grupo terrorista como Hezbollah en América Latina. Por cierto, por anuencia del expresidente Obama, que amén de tener sus acuerdos nucleares con Irán, permitió que se desarrollara Hezbollah en América Latina. Entonces, la amenaza está en nuestro territorio. No podemos dejar solo a Israel en un conflicto que es de todos nosotros. Déjame diferir respetuosamente con el amigo Orlando. O sea, yo no creo que Estados Unidos esté en ninguna posición para comprometer más ayuda o incluso tropas en un conflicto contra Irán. Yo entiendo que Israel tiene que defenderse. Yo creo que el objetivo tiene que ser destruir Hamas, porque Hamas obviamente quiere acabar con Israel. Quizás habrá otro momento para un conflicto directo con Irán. Se lo han estado buscando. Pero este momento, no sé si es el momento. Como digo, me preocupa que eso requiera mayor inversión de dinero, que Estados Unidos no tiene, e incluso de tropas. Y en cierto sentido, estoy de acuerdo con lo que dice el presidente Trump. Si Trump hubiera sido presidente, esto no hubiera sucedido, porque Irán no hubiera tenido la capacidad económica para organizar este tipo de ataques. Entonces, yo creo que es una manera... Déjame que te ataje ahí rapidito, Alfonso, pero ahí está la clave. Irán no se va a meter en un conflicto grande con Estados Unidos, y Estados Unidos sabe que Irán no tiene esa capacidad, pero tiene que demostrar Estados Unidos firmeza. ¿Qué ocurrió hace unos años cuando Trump se bajó de un plomazo a Soleimani, uno de los hombres más poderosos de Irán? Irán amenazó con retaliación, pero Trump les dijo ni se les ocurra, y no lo hicieron. La semana pasada Biden dijo, don't, no lo hagan, a Irán, y lo hicieron. ¿Por qué? Porque la debilidad de Estados Unidos le abre la puerta a que los malos se crean con impunidad para hacer estas cosas. Porque no lo ven a él con autoridad, ¿no? A Joe Biden es diferente como el peso que tenía Donald Trump en su momento. Rápidamente, Vanessa, porque ya nos están afectando estas protestas. ¿Qué opinas sobre estas protestas pro Palestina? No, que yo creo que la guerra se da en diferentes ámbitos, ¿no? Y yo sí creo que pensar en una guerra, digamos, en solo términos de tirar bombas, pues es como anticuado y por eso yo sí sería muy cuidadosa con la respuesta de Estados Unidos. Y entre los diferentes ámbitos en los cuales se da la guerra, tiene que ver también con minar a una población. Es que a nosotros en Estados Unidos nos están minando y nos están haciendo la guerra desde adentro. Cuando empezamos a tener pequeñas gazas con gente gritando, muerte a Estados Unidos, ya nos están venciendo. Esa ya es la guerra que están haciendo. Incluso cosas que la gente no relaciona. Cuando tenemos a nuestros jóvenes en TikTok viendo contenido chino de cómo bulimia, cómo suicidarse, todo eso. Todo es agresivo. Todo es agresión. Compañeros, un placer el haber estado con ustedes. Les mando un abrazo virtual y besos a la distancia. Y también muchísimas gracias a usted en su casa por su preferencia. Recuerden que mañana los esperamos a la misma hora con otra emisión más. Además, que ustedes pueden estar al tanto de toda la mejor información a través de nuestras plataformas digitales. Nos encuentra como voz.us. Hasta la próxima. Mamá, te quiero conmigo. Enseñándome tus secretos. Escuchando mis historias. Alcanzando mis sueños. Riéndonos del mundo. Hazte la mamografía. Hazlo por mí. Los padres quieren que sus hijos crezcan saludables, felices y exitosos. Pero los niños a veces están expuestos a eventos traumáticos, como violencia, divorcio, negligencia y pobreza. El trauma puede llevar a problemas de comportamiento, dificultades en la escuela y problemas de salud. El hecho de estar al lado de sus hijos es una de las cosas más importantes que puedes hacer como padre. A veces se necesita ayuda extra. Aprende sobre los recursos gratuitos en childrensinstitute.org.